Dentro de la historia del feminismo, el caso de Mary Wollstonecraft, quien es considerada en la actualidad una de las fundadoras del feminismo moderno, anglosajona en el siglo XVIII, es quizás el caso más paradigmático y refleja la dificultad para establecer esta tradición feminista. B. Rowland, que es una economista británica, ha escrito que Mary Wollstonecraft murió dos veces. La primera vez producto de una infección que le quitaría la vida diez días después del parto que trajo al mundo a su hija, la escritora Mary Shelley. La segunda vez, Wollstonecraft muere simbólicamente producto de la biografía escrita por su esposo, el filósofo William Godwin, que inintencionadamente asesina su reputación producto del escándalo que sigue a la revelación de su vida privada, poco convencional, e hizo de su nombre un sinónimo para la pasión ilícita y las relaciones sexuales irregulares. Que el legado de Wollstonecraft fuese desechado, al menos públicamente, durante más de un siglo, por estos acontecimientos, refleja el hecho de que las mujeres eran siempre transgresoras cuando se hacían conocidas públicamente, y de ahí que no tuviesen la capacidad de otorgar legitimidad a otras feministas, o que valiese la pena que mujeres de épocas posteriores intentaran conectarse con sus predecesores. Según Barbara Kane, que es otra historiadora del feminismo británico, el contraste entre el feminismo y otros discursos sociales, políticos y filosóficos de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, como por ejemplo el de la economía política, es ejemplificador. Pocos economistas del siglo XIX escribieron alguna vez sin referirse a su conexión a la gran tradición que alcanzaba a Smith, Malthus, Ricardo y John Stuart Mill. Pero incluso menos feministas en el siglo XIX indicaban alguna conexión directa con Mary Woodson. Mientras la conexión con Smith, Malthus o Mill confiere automáticamente legitimidad e importancia a los escritores masculinos, las conexiones con Woodson sugerían solo la actitud moral. Así, muchas mujeres preocupadas por avanzar en la causa de la emancipación de las mujeres o evadían cualquier referencia directa o buscaban deliberadamente distanciarse de su nombre y de las transgresiones sexuales que ese nombre inmediatamente traía asociado. Esta vinculación entre la falta de una tradición legitimadora y transgresión producto de la marginalización de las mujeres de la esfera práctica hace que el feminismo esté especialmente sujeto a las discontinuidades izquierdas y por ende constantemente bajo la necesidad de rescate y recuperación y por eso es que resulta tan importante el desarrollo de una historiografía feminista propia. Por otro lado, la falta de certeza y los quieres dentro del feminismo y la carencia de cualquier tradición definitiva y transversalmente aceptada ha operado de una manera que ofrece tanto posibilidades como problemas para las feministas posteriores. Por un lado, esta falta de tradición fuerte y una tradición legitimadora ha significado que cada generación de feministas sienta que está partiendo desde cero o tratando de enmendar los errores de las generaciones previas, lo cual evidentemente representa un obstáculo a sus esfuerzos para demostrar el significado o la importancia de sus preocupaciones. Por otro lado, también la falta de una tradición institucionalizada ha conferido gran libertad para leer y reconstruir el pasado, como desean las feministas de acuerdo a sus necesidades en el momento, dándoles la posibilidad de romper con este pasado y formular nuevas teorías y programas con un alto grado de libertad. Sin embargo, según algunas autoras, principalmente desde una perspectiva política, uno de los riesgos que implica esta postura, que busca distinguirse antes que encontrar puntos de encuentro entre las luchas y los problemas de las diversas generaciones feministas y que, de cierta forma, fundamenta esta metáfora de oleadas que ve el activismo surgir y se pase y vivir, es que la discriminación etaria se vuelve una dinámica fundamental del movimiento. Esto se explica, o se explicaría, según algunas autoras, porque las feministas más jóvenes se sienten, entre comillas, mejores o más avanzadas que las generaciones previas, llevadas a toda costa a repetir las dinámicas de su vida y los errores, o reterrores, entre comillas, que han llegado a que las cosas no sean como debiesen ser, bajo esta perspectiva política. Así, una feminista británica escribe, a ver si la creencia de que somos mejores, que no estamos igualmente viciadas ni comprometidas, saliendo del paso sin ni siquiera notar nuestros errores, es inspirador, incluso si nos deja andando en círculos. Históricamente, bueno, hasta ahí la cita de la autora, históricamente esto se ve reflejado, por ejemplo, en el activismo feminista de izquierda de los años 60 y de los años 70, que muchas veces denigró la lucha sufragista, de principios del siglo XX, menospreciándola como una campaña racista y propia de mujeres acomodadas, lo cual resulta bastante paradójico porque posteriormente estas mismas feministas que hacían esta crítica de sufragistas reciben la misma crítica planteada ya durante los años 80, luego de la diversificación del movimiento de liberación de las mujeres y principalmente a propósito de la influencia de las feministas negras. Desde este punto de vista, la estrecha vinculación de las académicas de la historia con el movimiento feminista, entendiendo que toda la historiografía feminista surge al alero del movimiento de liberación de las mujeres en los años 70, y la dinámica también de percepción dentro del feminismo respecto a sus predecesoras, explica de alguna manera que la historiografía haya replicado esta visión espasmódica y fragmentaria. Esto evidentemente no quiere decir que no existan diferencias, ni pluralidad, ni lleves importantes dentro del feminismo. Por el contrario, sin embargo, resulta problemático, aunque incomprensible de esta dinámica política académica, que la historiografía haya acentuado excesivamente las rupturas, destruyendo cualquier tipo de sentido, de continuidad, causalidad y traición. Eso es lo que se hace. Muchas gracias, profesora, por su presentación. A continuación, el siguiente ponente es Javier Alon, es especialista de la institución de la historia y estudiante de la tecnología y de la historia y de la historia y de la historia. Es la actual directora de la revista Raíces de Expresión, que además se desempeña como ayudante en la cátedra Balance y Perspectiva del siglo XX. Y hoy nos presenta su trabajo El Feminismo desde la descolonización del Magreb. Bien. Un poco lo que decía Fernanda ahora es, quizá tomo bastante lo que dice ella respecto al problema del feminismo y cómo lo llegamos hacia atrás, pero en relación a un contexto que nos parece mucho más lejano, que además, que no solo es que se enraiza en la década de los 60 y los 70 con el periodo de descolonización del Magreb, sino que además tiene una carga bastante potente de esta distancia que establecemos con el mundo oriental. En este sentido, vamos a reconocer que voy a utilizar la temporalidad de las oleadas, como decía Vanessa Fernanda, que ahora desarmó un poco, pero para hacer referencia a ciertos parámetros comunes que tenemos sobre, por ejemplo, un primer momento de movimientos sufragistas, luego fueron de derechos sexuales, reproductivos, como visto central, y que actualmente tras la descolonización del Magreb van a tomar un cariz profundamente religioso. Y lo interesante de este tema, o la preocupación que surgió en mí por investigarlo a partir de un estado de la cuestión que desarrollé el semestre pasado, se vincula precisamente al ámbito religioso que pueda o no tener un feminismo. Porque principalmente cuando me acercaba a investigar sobre qué era el feminismo islámico o cómo se manifestaba este, la mayoría de las búsquedas apuntaban a, por ejemplo, definirla como la figura literaria oxymorona, que significa que es una definición para asociar, por ejemplo, una contradicción. Un ejemplo de un oxymorón es un instante eterno, es un sinsentido, una metáfora de algo que no puede ser. Así leí inicialmente qué era el feminismo islámico. Y a partir de eso me pareció que era bastante curioso porque no encontré a ciencia cierta que hubiese una contradicción. Sin embargo, cuando lo compartía con algunos compañeros ponía en cara como de ¿es eso posible? ¿No es efectivamente una contradicción? Y a partir de eso comencé a leer a diferentes, sobre todo autoras en este caso, de la zona del Magreb, que proponía la existencia de un feminismo islámico, mientras que por otro lado existen autores y autoras también que consideran que el feminismo islámico vendría a ser un oxymorón, vendría a ser una contradicción en sí misma, que no es posible. Este fue el primer acercamiento. Luego de eso, comencé por definir las dos líneas interpretativas sobre este fenómeno. Y en un primer momento podemos definir lo que podría ser un feminismo modernizador u occidental. Que tiene que ver principalmente con el feminismo que conocemos con regularidad, que nos parece más común. Que tiene que ver con la secularización, con el ámbito de los derechos civiles y ciudadanos de las mujeres, con los derechos reproductivos, etc. Pero siempre distanciándose del ámbito religioso. Por lo tanto, vendría a considerarse ese primer alejamiento del feminismo con lo islámico. Y por otro lado, la visión de que el islám, el ser como religión, sobre todo fundamentalista, cargamente fundamentalista, haría imposible la reivindicación de mujeres musulmanas dentro del ámbito de su propia religión. Esto principalmente porque el islám vendría a ser considerado como una religión que oprime a la mujer desde sus bases más principales como son el Corán, los hadices y otras fuentes que desde el islám vendrían a ser opresores de las mujeres en términos de su reproducción, de herencia, de cómo Mahoma solía verlas ya en los siglos pasados, desde el siglo IX en adelante. y que por ende las mujeres musulmanas debían desembarazarse de su religiosidad para poder hacer frente a verdaderas luchas reivindicativas de las mujeres de la zona del Magreb. En ese sentido, también haré considerar para esta línea investigativa que en la zona del Magreb, en países particularmente como Marruecos, por ejemplo, o Túnez, había no solo un proceso político de reconocimiento de Estado de descolonización, de sacar a un otro extranjero, sino que además, en conjunto con esa unidad nacional que comenzó a generarse, también las mujeres musulmanas comenzaron a generar a partir de su religiosidad, de lo que les era propio, como forma local, apartarse de los extranjeros o de los colonos como una forma también de resistencia. Por lo tanto, en un primer momento el islam se transforma en un elemento distanciador del mundo europeo, del mundo europeo, del modelo que está políticamente instaurado. Sobre eso, también encontramos, sobre esto creo que es importante precisar, que esta interpretación del feminismo